¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh! ¿Dónde está el encargado? Supongo que allí. Ah, ah, eh, 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 tela, tela, tela. Vale, eh, gracias. No, si la factura, en principio, es correcta, pero tengo que dársela a mi administrador para que la chequee. Sí, don Carlos, pero dice el director que como ya lleva tres semanas de chequeo... Ah, ¿qué quiere? ¿Tienen ustedes habitaciones? Lo siento, no tenemos. ¿No? No, señor. Y si no le importa, salga por aquella puertecilla que pone servicio. ¡No! Al servicio ya he ido hoy, gracias. ¿Algún inconveniente, Fernández? No, señor director. Aquí el señor que quería una habitación, pero ya le he dicho que estamos completos. Bueno, pero una suite siempre habrá. Una de esas. Dele la 4H. Señor director, me parece que no me ha comprendido usted. Usted es el que no me comprende, Fernández. Entregue al caballero su llave y no le hagamos perder tiempo. Vale, vale. Comprende ahora por qué está libre para este señor la suite 4H. Perdone, señor director, se me ha colado, pero ahora mismo... Coja la maleta del caballero y súbala a sus habitaciones. Gracias. Acompáñele, Fernández. Sí, señor. Tenga cuidado que en una esquina hay un clavo que se hinca en la pantorrilla, ¿eh? Va. ¡Ay! Lo ve. Adelante, señor. Adelante. Se le ha perdido media gafas. Mil gracias. Señorita, póngame con relaciones públicas. Escuche, Hernández. Acaba de llegar un bit como la copa de un pino. Genaro, el de los 14. Mueva la prensa, la radio, la televisión. Es una publicidad excepcional para el hotel. ¿Qué? Duele, ¿eh? Si la he hecho yo, ¿sabré yo dónde están los clavos? Claro, señor. Adelante, señor. Adelante. Vuelve al ascensor que subimos. ¿Pero no íbamos a la embajada? Hay otra misión diplomática más importante. Vamos. Arriba, por favor. Este pulsador es para llamar a la camarera. Este otro para llamar al mozo. Y este otro para llamar a la gobernadora. Ay, ay, ay. Muchos botoncitos son para mí. Yo con asomarme al pasillo y dar un par de palmaras. ¡Yepa! ¡Despache! Se me oirá, ¿no? También puede usar el teléfono si le asalta alguna duda. No, mire, de asaltos nada, ¿eh? Por aquí, por favor. Pase. Este es el baño. Ah, muy bonito. Ay, el lavabo un poco bajo, ¿no? Me tendré que lavar la cara de rodillas. Va. Si no desea otra cosa el señor. Tenga un duro y repártanselo. Salen a dos cincuenta. Muchas gracias, señor. Sabemos dividir. Ale, vamos, ale. Oiga, yo creo que se han equivocado ustedes. Este tío a lo que ha venido es a arreglar los grifos del baño. Vamos, ande, ande. ¡Vá, vá! Ya va, ya va. Buenas noches. Muy buenas, sí. Usted se preguntará, ¿quién es esta mujer? No, 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 señora, yo. ¿Cómo yo? ¿Quién es usted? He ocupado esta suite hasta hace unas horas. Claro que usted dirá, ¿qué tengo yo que ver con eso? No, no, señora, yo soy incapaz. ¿Tengo algo que ver? Soy un desastre para hacer el equipaje, ¿comprende? Y seguramente he olvidado, no sé por dónde, unos pendientes de esmeraldas. Oiga, pues, a mí que me registren, ¿eh? Creo que los dejé en la mesilla. ¿Me permite? Sí, 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 pase, pase. Es que hacen juego con el vestido y tenía una fiesta esta noche, pero no están. ¿Quiere que los busquemos dentro de la cama? Venga, venga, repasa, venga, los buscamos, venga. No se moleste, ya aparecerán donde menos se piense. ¿Ah, sí? ¿Sabe que no me lo imaginaba usted así? Ah, ¿pero me conoce? Claro, ¿quién no conoce a Genaro, el de los catorce? Pero no ha salido muy favorecido en las fotos de los periódicos. ¿Ah, no? Al natural, gana. Tiene un no sé qué muy español. Pues aún no me ha visto con boina. Hace calor aquí, ¿verdad? Sí. ¿Me ayuda? Claro, siéntese, siéntese y vaya quitándose lo que quiera, que luego seguiremos buscando los pendientes, ¿eh? No, no se le habrán caído por él. Formalidad, Genaro. ¿Puedo llamarle así? Usted me puede llamar hasta silbando. ¿Espera a alguien? No, van a venir más. ¿Y este señor? ¿Qué hace aquí este señor? Pero, no, no, se ha equivocado. Todavía no nos hemos metido en juerga. Un obsequio del director del hotel. Ah, si es así, si es un obsequio, entonces vale. Tenga, tenga, ande, bueno hombre, tenga. Y dele usted un durito al director, ande, ande. Aquí se le va a uno una fortuna en propinas. Si no le importa, tengo una sed. No, si a mí también me está entrando un ardor de estómago. ¿Sabe qué es verdad eso? ¿De qué hace calor? Sí, sí, sí. Por usted, que desde ahora tendrá todo lo que desee. ¿Todo? Sujeta, nena. Jugamos a ver quién se quita más cosas en menos tiempo. Por favor, genero que soy una señora. Por eso, por eso, por eso. No estoy, me he ido a Logroño. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién? Hola, soy José María Íñigo. Ah, el bigote. Sí, sí, ese, ese. Me alegra mucho encontrarle a tiempo todavía. Genero, quisiera que viniera usted esta noche a estudio abierto. Para hacerlo en entrevista. Sí, claro, por lo de las quinielas. Pero, hombre, ahora. Son cinco duros. ¿Cinco duros? Sí. ¿Con derecho a copa? Con derecho a narices. Venga, gelaron la tele, vale ese dinero. Bah, nada, ya. Ay, no, que está reservado para las autoridades. Yo qué sé, eso sabéis. Anda. Vamos, ¿qué? Ya están aquí, ya están aquí. Ah, señor alcalde. Ay, pase. Ay, pase usted, doña Balbina. Usted no paga, que en esta casa siempre se la ha considerado. Hola, Balbina. Hola, remedio. ¿Ha salido ya? Aún no. Han cantado los argentinos y ahora están los anuncios. Ay, pase, por favor. Aquí estoy. Siéntese, ellos. Siéntese. Hola. ¿Sabe usted lo que he pensado? Hacer a Genaro, hijo adoptivo del pueblo. ¿Cómo adoptivo? Sí. Pero si ha nacido aquí. Pues mejor me lo pone. Ya, 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 ya. Sí, ya, ya, ya. Hola, ¿eh? L.M. Le acompaña el puro placer de L.M., rico en sabor. Seguimos con ustedes en Estudio Abierto, como siempre en directo del Estudio 1 de Prado del Rey, en Madrid. Vamos a presentarles a ustedes ahora a un personaje terriblemente popular, a alguien al que seguramente ustedes, como yo, envidiamos. Se llama Genaro. Es español de un pueblecito de Extremadura. Se llama Genaro, decía, pero todo el mundo le conoce por el apodo de Genaro, el de los catorce. Sí. ¡Qué guapo está! Genaro, el de los catorce. ¿Por qué ese, por qué ese sobrenombre? Pues porque, eh, puedo... ¿Cómo, cómo? Que, que, que si pueda hablar ya. Sí, sí, hable, ya lo sé. Porque he trincao una de catorce. Pero, pero ¿una qué? Una quiniela. Si hubiese dicho una de veinte, podría ser una chavala. Pero una de catorce, vamos, digo yo, ¿eh? ¿Eh? No es posible. Sí, sí, señor. Se dice mal. De modo que si no me paga usted, mañana duerme en el retiro. En el retiro. Mire, ¿ve usted a ese señor de la tele? El de los bigotes, no, el otro, el retiro. Pues ese, como si fuera mi hermano. Así que, ¿cómo quiere usted que le paga? ¿En francos suizos o en dólares? Genaro. ¡Genaro! Y dígame usted, Genaro, ¿cómo, cómo hizo la quiniela? Toma, con un bolígrafo. Hombre, sí, claro, con un bolígrafo. Pero lo que yo le quería preguntar es que si la hizo usted pensando, estudiando muy bien lo que iba a poner, o... ¿o la hizo, la hizo al tutún? No, 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 no. Yo la hice con mi teoría. Ah, con que usted tiene teoría. Ah, claro, claro. ¿Y en qué consiste esa teoría? Verá, me pongo en mi casa delante de la ventana, miro para afuera. Si pasa una mujer, pongo un uno. Si pasa un hombre, pongo un dos. ¿Y las X? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que usted ponga una X en su quiniela? Felipito. ¡Eso es un hombre que es simpático! Felipito. Eh, Felipito. Un perro. ¡Tu padre! ¡Mira que la parme, perro! ¡Bigotazos! No, no, es un... Lo digo. No, no, es que es muy gordo, eh. Muy gordo, muy gordo. Que vayan poniendo tres o cuatro rombos, porque... Genaro, déjelo. Señoras y señores, este es Genaro, el de los catorce. Sí. Cobrará sesenta y cinco millones a las quinielas, esta semana. ¿Sesenta y cinco millones? Pero, ¿cómo lo dejaste escapar? Ay, caiga, ahí sigue con tus manos. Pero, chica, tú eres tonta. Una vez que se te pone a decir un millonario de verdad... Porque no digo yo que sea marlombrando. Pero mira, así sin boina, resulta menos asqueroso. Genaro, ¿y qué piensa usted hacer con tanto dinero? No lo sé, no lo he pensado aún. Yo en cuanto paso de los tres mil duros me hago unos líos. Eso lo pensaremos nosotros. ¿Tú crees que vendrá? En cuanto salga de televisión, le he invitado a cenar. ¿Soltero? Sí, 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 por muchos años, ¿eh? ¿Tiene usted novia? Bueno, novia, novia. Tengo un ligue. Precisamente cuando usted me llamó por teléfono, estaba para meterme en la cama. ¿Con gripe? No, no, no. ¿Qué ha pasado? No lo sé. ¿Se ha cortado por algo? Seguramente. Ha debido ser una avería. ¿Has visto? Ya lo ha liado una pelandusca. Mañana mismo te vas a Madrid. ¿Sola? Yo no puedo dejar el mar. Llamaré a Benito. Ese por una comisión arregla lo que sea. Me parece que va a empezar la guerra. No sé. Hay que irse a Madrid. Genaro, el de los catorce. Sesenta y cinco millones de pesetas. Menos seis mil trescientas once pesetas, porque el resto lo dejé para el bote. Enhorabuena y muchísimas gracias, Genaro, por haber estado esta noche con nosotros en el programa. Nosotros seguimos adelante en Estudio Abierto. Ahora presentándoles a... Un momento, un momento, un momento. Dígame, dígame. ¿Puedo saludar? Sí, sí, cómo no. Salude. Sí. Salude. ¡Padre! ¡Soy Genaro! ¡Aquí estoy, hijo! ¡Viva Genaro! ¡Viva! ¡Viva! Ah, sí, sí, señora. ¿Pasa algo? Sí, sí, ya lo he visto en la tele. ¡Qué potra tiene el tío! Lo que tiene es una cara. Es el novio de mi sobrina, de Antoñita, pero desde que es millonario no se quiere casar con ella. ¿Y qué quiere usted que haga yo? Obligarle a que cumpla. Para eso te mando a la niña. Tú ya sabes que es muy mona, pero un poco pava. Bueno, mira, arréglatelas como sea, pero tienes que comprometer a Genaro. Vale. No, no, no se preocupe, doña Rafa. Ese no se acerca a una mujer mientras esté yo aquí.